Este libro, 50 consejos para abogados, altamente efectivo, creo que usted no lo debe de comprar si no quiere saber nada sobre los clientes y los abogados, sus relaciones, el trato de los jueces al ciudadano o, por ejemplo, cómo cobran los abogados los honorarios, cómo tarifan sus honorarios, cómo lo calculan, o las técnicas de interrogatorio, cómo se debe uno comportar en un juicio ante la policía, la Guardia Civil, en fin, los secretos de la jurisdicción penal y otras. Usted sabrá a partir de hoy esa cara oculta de la justicia o lo que hasta ahora nunca se había escrito sobre los juzgados, la administración de justicia, los abogados, los jueces, la policía, los fiscales, los secretarios judiciales y esos juicios que día a día se han celebrado en nuestros tribunales desde hace décadas y siglos.